Para las personas que no van a asistir, voy a dejarle la grabación, así que, hola Juan, qué bueno verte ahí, quienes quieran prender sus cámaras, genial, súmense, porque la idea es que tengamos una actividad más conectada, lo normal que hacemos en Factual es tener actividades, como se dice, grabadas, y a veces viene este impulso de hacer actividades en vivo, sobre todo los cursos, porque bueno, siempre hacemos transmisiones y cosas, pero los cursos, en general, tienen sus clases grabadas, así que para que esto se entusiasme y tengamos una buena experiencia, los y las invito a prender sus cámaras y nos vemos las caras, pero no es obligación, ¿bien? Ok, hoy día vamos a tener esta clase cero, le llamamos, porque es la clase previa a la primera clase, a pesar que, paradójicamente, está en la primera, bueno, y les quiero contar un par de cosas que van a ser clave para sacarle harto provecho a este curso, y también voy a pasar dos conceptos centrales en lo que es la terapia de pareja, ¿bien? Le envié la invitación a la Susana Aronson por el WhatsApp, pero no la veo, ¿ah? Ahí después le voy a tener que mandar el, le voy a tener que mandar el, el enlace de la grabación, porque había dicho que iba a participar de las primeras clases de la, del curso. Bueno, lo primero que quiero decirles, y que, por supuesto, ya lo saben, porque siempre lo repito, es que estoy a completa disposición de ustedes. Si necesitan algo, preguntarme alguna cosa, no piensen, oye, el psicólogo este, responderá preguntas, no, yo las respondo, así que me van a escribir por interno, o en el grupo del WhatsApp del curso, y ustedes me van a hacer la pregunta, y yo feliz, si es que tengo la respuesta, se las voy a dar, bueno, y si no la tengo, también les voy a dar una respuesta, que es, no sé, ¿bien? Hola Jacqueline, hola Esteban. Así que, eso es lo primero, cuenten conmigo de aquí, desde el principio, hasta el final del curso para lo que necesiten. Lo segundo que quiero decirles, es que la terapia individual, me gusta, me encanta. La terapia de pareja, es una cosa efervescente, yo no sé si decir realmente que me gusta más, o que me gusta menos, pero solo puedo decirles, que si ya alguno de ustedes vibraba como de tener que estar presente en una sesión individual, en la sesión de terapia de pareja, hay que estar, pero súper, súper presente, o sea, si se van a dedicar a esto, y les gusta, no se acuesten tarde, ¿ya? Tienen que estar súper lúcidos, porque si se les va un detalle de algo que dijo la persona uno de esta pareja, y se les hace detalle, y le ponen atención a la persona dos de esta pareja, y preguntan algo que ya dijo uno de los miembros, van a quedar mal con uno de los dos, o con una de las dos, entonces, les digo, atentos, atentas a cada detalle, con más atención que las sesiones individuales. Y quiero hoy día, también decirles, que van a tener la liberación de las clases a través de Classroom, como casi siempre lo hemos hecho así, y van a tener que ir respondiendo algunas preguntas que nos van a indicar que ustedes han ido avanzando en los cursos, o sea, en las clases. Así que, cuando lleguen ahí a la pregunta que dice, di que has avanzado, ustedes ponen el pic ahí, y si hay alguna pregunta de evaluación, ustedes también responden para que nos dé a entender que dieron las clases, y que además entendieron, ¿bien? Otra cosa importante, quiero mencionarles que en mayo va a comenzar el Diplomado de Factual, Diplomado Virtual en Psicoterapia Fenomenológica, y probablemente a fin de año vamos a comenzar la primera versión del curso, perdón, la primera versión del Diplomado de Terapia de Pareja de Factual. ¿Bien? Así que atento, atenta, si alguien quiere postular al diplomado que parte en mayo, puede hacerlo en la página serfactual.com, y también postular alguna de las becas que todavía quedan ahí. ¿Bien? Eso. ¿Qué otra cosa importante? Después de la última clase que se libere en el curso, van a tener tres meses para completar las preguntas, la evaluación, y así poder optar a su diploma y a sus certificados. Después de tres meses, después de la tercera clase. O sea, perdón, de la última clase. Y bueno, vámonos a los que quería comentarles hoy día. Voy a hacer un recuento rapidito de las personas que están aquí, y me voy a los contenidos que quería entregarles hoy día. Quiero saludar al Juan Rojas, que está ahí. Hola, Juan. Bien. Esteban Cancino de nuevo. Hola, Esteban. Bien, bien, bien. La Jacqueline ya la saludé, pero de nuevo. ¿Cómo está Jacqueline? Hola. Excelente. Y por ahí el Carlos que estaba manejando. No aprietes, Carlos, si no puede. Pero hola, Carlos. Quiero saludarlos porque estas actividades son para acercarnos un poco. Ahí la Carla, creo que es la Carla Escalante, ¿cierto? Saludos, Carla. Espero que estés bien. Acá el Matías dice... Había saludado delante el Matías. Creo. Creo que es Matías Vinot. Creo. Así que saludos al Matías. El Ángelo, que también es suscriptor, al igual que varios de los que mencioné recién. Ángelo. Está Dina, que estaba saludando. Creo que dijo algo por el chat recién. A ver. A ver el chat. Ahí. Claro. La Dina dijo, hola desde Antofagasta. Excelente. Ahí nació mi papá, ¿eh? En Antofagasta. Carolina. Saludos también, Carolina. Bienvenida. La Michelle, también. Bienvenida al curso. Al parecer, Michelle, Carolina y Dina. No sé, creo que no la había visto. A Dina, creo, pero no estoy seguro. No la había visto en otras actividades de Factual. Así que, bienvenida a ustedes tres. Y la Bárbara Suárez, por supuesto, también suscriptora de Factual. Saludos, Bárbara. Juliette. También le decimos así a veces a la Bárbara. Ok. Los contenidos son dos, los que les quiero mencionar. Lo primero tiene que ver con la interpretación. Y lo segundo tiene que ver con la inteligibilidad. Ya, la Michelle ahí dice, primera vez. Oye, no me presenté, parece, ¿eh? Claudio Fernández. Bueno, ya dice ahí abajito aquí. Pero soy psicólogo, soy psicoterapeuta. Atiendo adultos desde el año 2010. Parejas desde el año 2011, diría yo. Y eso. Intento no atender adolescentes, solamente adultos. A pesar que hoy día, justo hoy día, atendí a un adolescente de 13 años porque me dijeron, por favor, por favor, por favor, me dijeron que usted es bueno, ayúdeme con mi adolescente. Y le dije, vamos a ver, si puede hablarme bien, lo hacemos. Si no puede hablarme bien y necesita algunas técnicas de la psicoterapia infanto-juvenil, yo digo, no es lo mío. Bien. Pero nos fue súper bien, así que vamos a ver cómo continuamos. Cierro paréntesis. Bien. Lo primero, el tema de la inteligibilidad. Y dijimos, el tema de la interpretación. Bueno, fíjense que hay un aspecto que yo les diría que es muy recurrente en las terapias de pareja y tiene que ver con la inteligibilidad. Quiero que la subrayen, para quienes estén tomando nota, porque no solamente ocurre una necesidad de lo inteligible. A ver, lo inteligible, en términos simples, es algo que se entiende. ¿Cierto? Inteligible, lo que se entiende. Si fuera ininteligible, sería algo que no se entiende. ¿Bien? Entonces, que se necesita inteligencia. ¿Bien? Inteligencia. Inteligencia para, y sigo con las palabras, inteligencia para entreleer. Inteligible. Inteligencia para entrelectura. ¿Bien? Entonces, esta inteligibilidad del intelecto, vamos a llamarla, vamos a comprenderla simplemente como lo que se entiende. Y cuando digo lo que se entiende, y digo que es recurrente, como les dije recién, es algo que no solamente ocurre en la pareja. O sea, que entre ellos se entiendan en su vida privada. No solamente la inteligibilidad de su comunicación. sino que en la terapia necesitamos mantener fina, rigurosa y claramente la inteligibilidad que no se nos vaya. Y acá, yo les voy a decir, abracen la inteligibilidad. Y ustedes dicen, ya Claudio, ¿pero a qué te refieres? Si nosotros le preguntamos, así parto yo las terapias de pareja, les pregunto algunos datos personales y después les digo, ustedes ambos van a tener que responder esta pregunta. Pónganse de acuerdo, ¿quién la responde primero? Pero ambos la van a tener que responder. ¿Qué los trae a consultar? Y en general, ahí hay 7 a 10 segundos en los que se pelean un poquito quién parte, pero no porque yo quiero partir. Es como que parte tú. Y parte tú, le dice. Y esa pregunta, fíjense, para quienes están por primera vez aquí, quiero que me entiendan bien. Varios de aquí participaron en el entrenamiento en vivo de factual, saben esto, pero nunca está de más recordarlo. Cuando yo pregunto, ¿qué los trae a consultar? Esa pregunta exige, obvio, una respuesta. Pero no cualquier respuesta. Tiene que ser una respuesta que responda a la pregunta. Y uno dice, ya, pero Claudio, si las personas nos dicen que vienen porque pelean mucho, la respuesta está respondida. O sea, la pregunta está respondida. Yo les digo, no. No. ¿Qué los trae a consultar? Es, para nosotros, siempre factual. O sea, siempre una experiencia que los trae a consultar. Es una experiencia fáctica. ¿Qué significa eso? Que es una experiencia, no quiero ponerme difícil, pero es una experiencia en el mundo vivido, concreto. No es una experiencia como un pensamiento. No, no, no. Es una experiencia en la cual tu cara me emocionó de tal forma, o lo que descubrí en su celular, me emocionó. ¿Entiendes? Que es de carne y hueso y en el mundo. Entonces, ¿qué los trajo a consultar? Estamos buscando una respuesta que logre responder esta pregunta de forma inteligible. O sea, uno va a responder, yo creo que tenemos como un problema de comunicación, ¿eh? ¿Podríamos decir que se entiende? No se entiende, ¿cierto? No se entiende. Ya, un problema de comunicación. Yo me quedo aquí, esto es importante que ustedes lo sepan, yo me quedo aquí con la primera persona que respondió hasta que se vuelva inteligible. Fíjense, es el primer como característica que les doy para la terapia. Me quedo con la persona que respondió hasta que la cosa se vuelve inteligible y de ahí le pregunto a la siguiente, ¿tú estás de acuerdo? ¿Le agregarías algo? Respóndeme la pregunta. ¿Qué te trajo? ¿Qué los trajo a consultar? Le vuelvo a preguntar. En plural, ¿qué los trajo a consultar? Entonces, la persona va a responder, la primera, responde problemas de comunicación. Nosotros decimos, ah, sí, ¿cómo es eso? Acuérdense, necesitamos que sea factual, o sea, un hecho vivido. Sí, porque siento que de repente no nos entendemos algunas cuestiones y siento que... Ok, le digo yo, cuéntame, pero ¿cómo problemas de comunicación los trajo a consultar? Si realmente, por lo que me acaba de decir, problemas de comunicación, hace rato vienen trayendo, vienen teniendo. ¿Pero por qué vinieron ahora? Bueno, lo que pasa es que ahora en realidad, y voy a poner un ejemplo de una pareja que atendí hace unos meses, dicen, lo que pasa es que quedó la embarrada cuando me arrepentí de nuestro compromiso de la unión civil. Entonces, no nos entendimos bien, por eso yo me arrepentí. Bueno, le digo yo, y vamos haciendo preguntas que nos van a llevar a una experiencia concreta. Yo voy a intentar en el curso, o sea, intenté, cuando grabé el curso, intenté dejarles claro esto en las clases 7, 8, 9, creo que. Ok, pero ¿cómo se pregunta? Para llegar a estos aspectos más concretos, que cuando llegamos, todo se entiende, por lo menos, lo que pregunté. Y en cuanto se vuelve inteligible, hacemos algo, ustedes van a ver en el curso más adelante, que se llama la co-interpelación factual. No voy a meterme en eso, pero la co-interpelación factual, que ya les estoy mostrando, que es como, ya que se entiende mi postura, ya que se entiende por qué llegué, porque le toca a la otra persona aparecer, le toca a la otra persona dejar inteligible su respuesta. Y probablemente, esto no siempre ocurre, pero muy en general, digamos, muy recurrentemente, ocurre que no están como con el mismo motivo de consulta. De hecho, debería ocurrir, no obligatoriamente, pero debería ocurrir más veces que no están de acuerdo en el motivo de consulta. ¿Por qué? Porque si ellos dicen, venimos por temas sexuales, ahí ellos van a estar de acuerdo en la generalidad. Si es un concepto superficial, probablemente van a estar como de acuerdo. ¿Tenemos problemas de comunicación? Problemas de comunicación. Van a estar como de acuerdo. Pero si hicimos un buen trabajo de factualizar ese motivo que los trae a consultar en la persona uno, cuando le preguntemos a la persona dos, no debería ser igual. No debería ser igual. ¿Por qué? Porque le preguntamos por la experiencia a esta persona. Le preguntamos por la experiencia que tiene esta persona del problema que los trae a consultar. Y la experiencia no puede ser la misma. No puede ser la misma. Por lo tanto, si esta persona llega tarde borracha a casa, y no sé controlarme con mis amigos, la otra persona probablemente no nos diga la misma experiencia. Nos va a decir, me molesta que mi pareja llegue tarde. Y borracha, sin avisar. Porque me lo paso preocupada o me lo paso preocupado. ¿Entienden? Entonces, la preocupación que genera el comportamiento del otro es el problema para esta persona. Y para esta el problema es entre el descontrol de tomar más el reto que se lleva en la casa. ¿Me entienden? Son temáticas distintas. Que podemos englobar en una cosa llamada discusiones, sí. Pero la primera pregunta tiene que estar bien respondida. ¿Quién los trae? Y acá me muestra su experiencia. Me muestra su experiencia. Ok. Y empezamos nosotros a hacer algo que en la terapia individual también lo hacemos, solo que es distinto. Empezamos a diseñar el automatismo. El automatismo, en términos simples, decimos que es el círculo vicioso. Empezamos a diseñar el automatismo, pero así como lo hacíamos en la terapia individual, que una sola persona tiene un automatismo, acá un automatismo, pero al estilo dinámica. Que involucra las experiencias. Ojo. No puede ser, ah, cuando él sale, toma, a ti te molesta. No, no, no. Este automatismo tiene que tomar en cuenta la experiencia de uno y del otro. O sea, cuando tú te enojas, vamos a poner el él y ella, pero puede ser ella y él. Ya no lo tomen como que, oye, dice que el gallo sea el alcohólico y la mujer la que le pone problemas. No. Para ponerlo no. Puede ser para cualquier lado. Cuando tú te peleas con tu pareja, te dan ganas de tomar. Cuando te dan esas ganas de tomar y llegas a juntarte con tus amigos, eliminas cualquier contacto con tu pareja. O sea, apaga el celular. Apagas el celular. Y tú me dijiste que tienes una experiencia como de, ¿cómo podríamos decir? Hacerse bolsa, se dice, ¿cierto? Para no usar grosería. Hacerse bolsa. Cuando tienes esta experiencia de hacerte bolsa, lo que termina ocurriendo es que te curas y como tienes el celular apagado y quieres hacerte bolsa, llegas ebrio a casa. Y como llegas ebrio a casa, habiendo tenido el celular apagado y muy tarde, tu pareja, ella está muy preocupada durante horas que no puede dormir y cuando llegas, ella te saca en cara las miles de veces que has hecho esto, bla, 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 bla. Y ahí a ti más ganas te han de decir, vai, ándate a la chupaya hasta que esto escala en ese momento en algo tan preocupante que los trajo a terapia. ¿Es así? Si nosotros hicimos un buen trabajo, las personas nos van a decir calcado. Así exactamente. Tienen que decirnos eso porque, recuerden, no tenemos que usar ninguna teoría. Esas terapias de pareja del estilo sistémico breve. No. No vamos a usar recurrencia en las cuales lo que pasa con las parejas es que no, no es las parejas. Estamos con esta pareja. Y por lo tanto, esta recurrencia que trae problemas en esta pareja, tenemos que haberlas rescatado de esta experiencia y de esta experiencia. Por lo tanto, no puede fallar. No puede fallar el diseño del automatismo que les mencioné recién. Y cuando les preguntamos, ¿esto es lo que les pasa? Tiene que haber un rotundo sí en ambos. ¿Bien? Entonces, no quiero seguir avanzando en lo que es la terapia misma, porque aquí está recién partiendo, pero la inteligibilidad me importa que a ustedes les quede claro, porque si en algún momento algo no se entiende, por ejemplo, que alguien dice, sí, pues entonces, obvio que a mí me despiertan los celos y no quedó claro por qué los celos. ¿Entienden por qué lo había dicho? Que se juntaba con los amigos. Oye, espérate un poquito. Ahí nosotros no podemos asumir y dar por obvio que los celos, porque a nosotros se nos ocurre que le vienen los celos, porque como le apaga el celular, obviamente ella piensa que puede haber alguna mujer donde él está. Si nosotros damos eso por hecho, estamos usando nuestra cosecha para ponerla sobre la comprensión de esta pareja y se va a volver inteligible. sí, pero gracias a nuestra cosecha, no gracias a lo que es un pilar de factual que es la terapia en la que se rescatan las categorías personales del otro y no las cosechas profesional del terapeuta. Entonces, a ver, espérate, ¿cómo, cómo, cómo? Porque yo me quedé en que él se iba a carretear con los amigos, ¿cierto? Y ahí se emborrachaba y apagaba el celular. Cuéntame, no entendí esa parte. ¿Cómo y por qué celos? Ustedes dirán, obvio, Claudio, pero esperen que podemos encontrarnos con que ella diga, lo que pasa es que una vez se metió con no sé quién, lo que pasa es que hace cinco meses lo pillé siendo infiel, lo que pasa es que él a veces cuando toma se pone homosexual, puede ser, porque diga algo así, es que él no quiere asumir que es vi, entonces cuando toma se pone a besuquear a los amigos, celos porque se junta todas las tardes con los amigos, entonces yo ni lo veo, se pasa del trabajo para el carrete, o sea, no es lo mismo, ¿entienden? Por eso es importante que nos acostumbremos a no entender, mientras más le mostremos al paciente que algo no me quedó claro, más vamos a estar siguiéndolos, porque estoy con la actitud de querer entenderte, ¿no? no entiendo, ¿cómo pasó eso? Y la persona nos va a mostrar, y si nosotros damos por obvio porque somos expertos, vamos a estar poniendo nuestras comprensiones ahí, y no se extrañen después con perderse, si es que ponen cosecha suya, porque la pareja de repente va a decir, no, si eso no ocurre así, y toda la idea que se habían hecho de por qué les pasa lo que les pasa se derrumba, y van a decir, a ver, ¿en qué momento me perdí? y me van a pedir una supervisión de caso, yo feliz la supervisión es de caso, pero la idea es que no se pierdan. Entonces, ahí tenemos la importancia de la inteligibilidad, ¿bien? con respecto a la interpretación, hay preguntas, vamos, con preguntas, si estamos en una clase en vivo, vamos con las preguntas, ¿quién tiene preguntas? Hasta aquí, por favor, ¿eh? Preguntas, comentarios, acuérdense, nadie tiene que ser realmente un experto en toda esta cosa, son preguntas, todos estamos aprendiendo. Claudio, ¿una consulta? Sí. Por ejemplo, cuando ya llegamos a identificar el automatismo que se va dando, ¿cierto? No solo, es difícil poder pasar, poder pasar a la otra etapa sin que, sin que exista como ese sí, ese rotundo sí, ¿cierto? Es como importante eso hacer hincapié en eso, aunque nos demoremos, por ejemplo, no sé, una o dos sesiones, no sé, creo que es importante. Exactamente, exactamente, de hecho, con una pareja me demoré, yo normalmente soy súper como acelerado, ya ven como soy, no por eso menos riguroso, pero en una pareja, digo lamentablemente, pero yo tengo que seguirlo hasta que la cosa se entienda, y estuvimos hasta la mitad de la tercera sesión, fíjate, eso no me había pasado, o sea, hasta la mitad de la tercera sesión intentando descubrir lo que los traía a consultar, y a mí me decían, no, pero espérate un poco, porque te quiero contar un poco de dónde viene todo esto, pero es que espérame, la pregunta es que los trajo a consultar ahora, sí, pero es que tengo que contarte un poco lo que pasó en el año 2010, bueno, y yo dejaba, pero no me habían respondido la pregunta, entonces fui súper, súper aguja en que no podíamos realmente irnos a esa historia, obviamente tomé algo de nota, pero no podíamos irnos a comprender la historia sin comprender por qué viene, entonces cuando llegaron al presente, de hecho, yo hubiera interrumpido nomás a la persona, pero me pidieron explícitamente, Claudio, espérate, espérate, quiero contarte esta cosa, entonces ahí me tuve que detener y avanzar en un par de sesiones que no sé, no fueron las más productivas, pero hasta que llegamos, y cuando llegamos, ah, los trae a consultar esta cosa, ¿qué pasó? Con, de hecho, el ejemplo que les dije de la unión civil, que no ocurrió, ah, perfecto, ahora entiendo por qué vienen, ya, ahora descubramos cómo se dio ese problema que los trae a consultar, y ahí se hace el automatismo, ¿cierto? ¿Esto los trae a consultar? Sí, perfecto, y recién ahí nos vamos a comprender los siguientes momentos del método que es desde cuándo que tienen este problema, cómo surgió el problema, etcétera, bien, acuérdense que lo insostenible que los trae a consultar no necesariamente es el inicio del problema, no, bien, entonces, la famosa interpretación es importante en varios sentidos, porque nosotros como terapeutas podemos tener la idea bien respetuosa, bien fenomenológica, de decir, bueno, mis interpretaciones sobre esta pareja no van a estar basadas en un libro, eso está muy respetuoso, pero también es importante que las parejas, digamos, las personas, miembros de esta pareja, comprendan que no andamos buscando una verdad objetiva, no andamos buscando una verdad objetiva para hacer la interpretación, para entender, no, tienen que comprender que lo que andamos buscando es entender mejor a cada uno de ustedes, de ellos dos, ¿por qué digo esto? Porque a veces genera defensa, el hecho de, oh, le voy a contar esto al psicólogo para que me encuentre razón, entonces, tienen que entender que nuestro objetivo no es aliarnos con uno o con el otro, ni decirle, intentar cambiar al otro, no, no es cambiar al otro, es comprender, ¿por qué? Porque si comprendemos, vamos a, primero que todo, entender bien, segundo que todo, el tema de capturar cómo se retroalimenta la dinámica, o sea, si esta persona viene con ganas que nosotros cambiemos a su pareja, está bien perdida porque probablemente algo de esta persona estimula el problema de su pareja. Ojo, no estoy responsabilizando a la pareja, a la persona A de lo que hace la persona B, pero si es una pareja, algo se estimula, algo se estimula, y uno podría decir, pero a ver, ese ejemplo del borracho que llega y que ha pasado veinte veces, yo me preguntaría cómo es que ella ha aguantado veinte veces, ¿cómo ella ha aguantado veinte veces? o sea, a la número cinco que este llega borracho, celular apagado, a las siete de la mañana haciendo escándalo, no era como para una retadita o una retadota, si ya las primeras cinco hubo retadita, ¿por qué las seis, las siete, las ocho, las doce y las quince más retadita? Hay algo ahí que hace que el problema también se perpetúe, ojo, no es la pareja la que es la causa de este problema, pero en la dinámica algo aporta, por eso la pareja entonces, las parejas tienen que entender que nosotros andamos buscando como las verdades experienciales, hay un curso que tenemos por ahí que se llama La verdad de Heidegger, desde Heidegger, y ahí hablamos de eso, de cómo en realidad la verdad es fenomenológica, o sea, es una experiencia que aparece y como me parece es mi verdad, distinta a la verdad de los constructivistas, pero no me voy a meter en eso ahora, entonces, si comprenden que nosotros andamos buscando las verdades experienciales, van a bajar esas defensas y van a poder darse cuenta que no somos ni el juez ni el sacerdote, no somos ni el juez ni el sacerdote para andar diciéndoles que eso es legal y legal, o si está bueno o está malo, no, vamos a comprender y tenemos por lo tanto que tener esa pareja de aliados en la terapia, aliados en la terapia, cuando comprenden esto se sueltan, yo les mandé un audio a los suscriptores sobre un paciente que tuve que llamarle la atención y que se callara, no lo había hecho yo creo que en ocho años, pero capaz que nunca lo había hecho así, pero tuve que decir desde ahora te pido que no vuelvas a hablar, así le dije, esto fue hace cuatro meses atrás o cinco meses atrás, porque realmente iban a perder la plata, iban a perder la plata y estaba todo el rato interrumpiéndome sobre, no, ella está mintiendo, ¿por qué está mintiendo? y yo quería comprender su experiencia, entonces, tuve que pedirle que se calmara y le expliqué, me detuve como diez minutos explicando el sentido de mi trabajo, no es buscar mentiroso en esto, es buscar experiencia, lo entendió perfecto, desde ahí siguió participando, pero con una completa actitud distinta, las siguientes sesiones también, un siete, esa pareja, entonces, las interpretaciones surgen a partir de las categorías personales y, vamos a decir, como interpersonales, ¿cómo se podría llamar ese interpersonal? En filosofía podríamos dejarlo como el famoso mid-sign, ¿cierto? En términos más heideggerianos, pero es ese ser con el otro, ese ser con el otro, en esas categorías del ser con el otro, es que nosotros vamos a comprender estos fenómenos problemáticos para darles una respuesta, ¿bien? Así que, bueno, Ángelo, Matías, Andrea, Michelle, Carolina, Jacqueline, Carla, Esteban, Carlos, Juan, comentarios, comentarios, preguntas, lo que necesiten, aprovechen, además va a quedar aquí grabadito para que después otros estudiantes y colegas del curso puedan verlos también. Así que háganse famosos sin miedo, vamos, de forma empoderada. ¿Quién quiere decir algo? ¿Alguna pregunta? La que sea. Claudio, ¿cuántas sesiones duran tus terapias de pareja? Claudio, lo que sea. Yo, Claudio, quiero consultarte con respecto a eso. Adelante, Carla. Es un tema que me interesa harto y me ha pasado ya como con dos o tres pacientes que he logrado descubrir que el problema es con la pareja. Llegan por dificultad con el hijo y al final es como la pareja. Mi concepto es cuando se hace terapia de pareja en todas las sesiones siempre están los dos o se van como intercalando en tiempo, sesión. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Mira, ¿cómo decírtelo para no caer en una receta o en una fórmula? Te voy a decir cómo lo he hecho y cómo he decidido una y otra cosa. En general, intento que esté casi prohibido separarlos. En general, intento no separarlos. ¿Por qué? Porque cuando intento explorar la verdad de uno y me focalizo en uno, que puedo estar una sesión completa pegado en uno, si el otro no está, no logra comprender mejor a su pareja. y le va a hacer muy bien darse cuenta, por ejemplo, que su pareja no es, por ejemplo, que tome tanto alcohol porque es un carretero y ya está. No. Si descubrió, por ejemplo, que este alcoholismo parte de la tristeza de haber perdido a su mamá hace cinco años atrás y cada vez que tiene que ir en su trabajo, que supongamos que trabaja en el, no sé, en algún lugar donde algo ocurre que le recuerda la muerte de su mamá y le vienen ganas de tomar. Y supongamos que vemos eso en la experiencia, que en realidad estas ganas de tomar, ya, sí, por supuesto, traen problemas, todo lo que quieran, pero nos surge de la interpretación que se hizo la pareja de es un carretero de miércoles. No, no, es una persona que sí, tiene un problema con el halcón porque lo usa para calmar el dolor. Pero no es de carretero, ¿te das cuenta? Es de, de no, tener trabajado ese duelo. Lo mismo al revés, una persona que puede decir, oye, pero esta es súper obsesiva o este es súper obsesivo con la limpieza, con el orden, la limpieza y el orden, y se hace una idea de su pareja en estos términos o la bruja o el brujo o el machista o lo que sea, se hacen una idea y capturan en una etiqueta a su pareja, les impide el acceso a su pareja. No las entienden nada más que con esta etiqueta y por lo tanto vuelven a chocar y vuelven a chocar porque no logran acceder a su pareja. ¿Por qué tienen esta etiqueta? Esta, como que le gustara el problema. ¿Lo han escuchado antes de la primera pareja? Oye, como que le gustara el problema. Como que anda trayendo el conflicto. Siempre anda preguntando. ¿Me entiendes? Si alguien se hace la idea de eso de su pareja, cada vez que la pareja le quiere decir oye, conversemos sobre esto que me molestó, si tiene la idea que su pareja es una galla que le gusta el conflicto y pelear, ¿va a querer conversar? No. Entonces, como tiene esta idea y la pareja le dice conversemos sobre esto que pasó el otro día, no, ¿sabes qué? No. Tú siempre buscando problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando la pareja está escuchando y se da cuenta que la pareja cuando quiere hablar de los problemas está intentando hacer que esta relación tenga futuro. Cuando esa pareja está intentando hablar de los problemas y decirle hablemos de este problema, no es que le gusten los problemas, es que se siente un poquito extraña con su pareja, un poquito extraño con su pareja y está intentando volver a la transparencia porque ama a su pareja y no tolera estar mal. Entonces, va y le dice, oye, conversemos sobre esta cosa que pasó. Entonces, si esta persona que no le gusta hablar de los problemas escucha como yo entrevisto a su pareja y su experiencia de me gusta hablar de los problemas cuando hay un problema porque volvemos a estar bien, se genera una comprensión completamente distinta, un acceso hacia la pareja renovado genera un contacto muy distinto. Esto cambia la dinámica de forma potente porque es como de construir el acceso que un miembro de la pareja tiene de su pareja y viceversa. Entonces, en ese sentido yo los mantengo juntos, 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 siempre, siempre, aunque use toda la sesión hablando con uno, da lo mismo. Me quedo ahí y les digo quédense ahí. A menos, y aquí viene para responder a tu pregunta, Carla, a menos que yo vea realmente, pero esto hay que ser realmente, porque cuando yo era más novato lo hacía para simplificarme la terapia nomás, lo separaba. El año 2011, 2012, yo separaba a las parejas después de la segunda o tercera sesión y los trabajaba por separado porque me acomodaba más a mí. Era medio difícil, pero en la actualidad me doy cuenta que no es necesario a menos y súper rigurosamente definir, o sea, como llegar a un punto en el que uno de los miembros de la pareja es como, supongamos, súper tímido y queda como así frente a su pareja y esta otra pareja súper dominante y no habla y ustedes notan que en realidad no está pudiendo hablar con su pareja presente. Ustedes de alguna forma buscan la forma de decir, ¿saben qué? Vamos a una cosa, a veces que no se note, ojo, a veces que no se note que es como, oye, veo que tú no puedes hablar frente a tu pareja, ven conmigo, no, ustedes no digan para que no sea como un, necesito que hablemos de aquello que tú no hablas cuando está él, no, no, porque si no va a generar como nerviosismo en todos, en esta persona y también en su pareja que es como que, o sea, como el terapeuta sintió que ella o que él quiere decir algo pero no puede decirlo frente a mí, ¿qué será? Y la cito solo, la cito sola, no, díganlo, miren, creo que yo acá evalúo lo siguiente, necesito que tengamos dos sesiones, una contigo, una contigo, para descubrir algunas cosas que pudieran estar aquí interfiriendo y dicen un par de cosas así y los ven, y ahí se dan cuenta de qué ocurre con esta persona, si capaz que era así o realmente tenía como un temor de decir un par de cosas frente a su pareja, ahí yo los separo, ahí yo los separo, cuando interfiere, cuando interfiere en el decir porque nuestra única herramienta si ustedes se fijan es la palabra, nuestra herramienta es la palabra y además nuestro único elemento para comprender a los otros es la palabra, obviamente también un poco de comunicación no verbal, que algunos dirán oye, lo mejor, lo mejor, pero sobre todo la narrativa, porque genera deconstrucción, porque es de gracia a la palabra que se genera el nuevo acceso, la comunicación no verbal aquí nos permite saber un poco cómo se está sintiendo, pero también le podemos preguntar, ¿estáis bien o no? Eso, Carla, ¿respondo a tu pregunta? Sí, sí, totalmente. Súper, gracias por tu pregunta. Gracias. Excelente, vamos, una pregunta más por ahí. Jacqueline. ¿Me escuchas? Oye, espérame, ¿cuál es tu apellido? Villalón. Ah, Villalón, ya, pensé que era otra Jacqueline. ¿Cómo estás Jacqueline? ¿De dónde eres? Santiago. De Santiago. Dale Jacqueline, ¿cuál es tu pregunta? Mira, ¿cómo enfrentas, por ejemplo, una pareja en la cual en la primera sesión, hombre-mujer o toda la diversidad posible, uno de los miembros dice, yo vine porque él o ella quiso venir, como no asumiendo que hay una problemática de pareja? ¿Cómo enfrentas esa situación? Esa es una pregunta, y aprovecho la otra pregunta, ¿tú le das tareas a las parejas? Vale, ¿esas dos? Eso, sí. Ok. Gracias. Ya, pues, gracias a ti. Con respecto a la primera pregunta, yo te diría que nadie se mueve si no es con un sentido. ¿Qué significa eso? Que yo ahora, para poner un ejemplo, mejor dicho, agarré el lápiz cuando me estaba haciendo la pregunta para que no se me olvidara la segunda pregunta mientras respondo la primera, y por lo tanto este movimiento de agarrar el lápiz tiene todo el sentido de lo que acabo de decir, que no se me olvide. Pero también la de mirar para el lado, también el sentido de como mover mi brazo aquí, puede ser que me pique el cuello, ¿cierto? Cualquier movimiento es con un sentido, que lo pueden revisar en la charla que se las voy a regalar, recuérdenmelo por el WhatsApp, la charla de la acción intencional, ¿bien? Es con un sentido cada movimiento. ¿Qué significa esto para responder la pregunta de Jacqueline? Ustedes dirán, que esa persona que dice ella quiso venir, o él quiso venir, o le quiso venir, esa persona está aquí, esa persona llegó a la consulta, y significa que algo lo movilizó, o la movilizó. ¿Qué la movilizó? Ver a su pareja, por ejemplo, que está como aproblemada por algo. De hecho, yo le voy a decir, si hay una pareja que realmente están súper bien, están súper bien, y uno de los miembros le dice al otro, oye, ¿sabís qué? Vamos a terapia pareja, y no le hace nada de sentido, créanme que no va a ir. No le hace nada de sentido, créanme que no va a ir. Pero algo le está haciendo sentido, por más que haya venido porque se le ocurrió a uno de los dos, pero algo de sentido le hace. ¿Qué podría ser? Que ella o él anda súper aproblemado con cosas que no son problemas. Si este fuera el caso, y dejando de lado un poco lo que acabo de decir, que es como el sentido de ir a terapia mismo, pero ya supongamos que en lo en lo dicho no manifiesta venir por un problema que le haga sentido realmente, sino que él o ella me trajo porque él o ella ve un problema. Yo no lo veo. Supongamos que hay. Como que probablemente esta es la pregunta fina que me quería hacer la Yankee. Les digo, va a terminar ocurriendo que cuando la persona que realmente trajo a su pareja empiece a hablar del problema, va sí o sí a interpelar a su pareja. O sea, imagínense que la pareja llamada Inés y supongamos que una pareja heterosexual viene con Jorge. La Inés viene con Jorge y la Inés dijo vamos a terapia pareja y vamos a terapia pareja y fue el Jorge y la Inés a terapia pareja. Cuando nosotros le preguntemos qué nos trae a consultar y él diga oye, no, si ella me dijo ok, Inés cuéntanos qué nos trae a consultar y la Inés empieza a hablar y la Inés aseguro que va a tener algo que apuntar para acá, ¿cierto? Algo va a tener que apuntar para acá porque si no la Inés hubiera pedido terapia individual, ¿cierto? Si fuera un problema de ella consigo misma. Esto es un problema que ella consideró que era para terapia pareja. Y cuando nosotros le preguntemos o sea, y cuando ella apunta a esta persona y nosotros le digamos Jorge, pero fíjate que para Inés es un problema esto que para ti no. Y de hecho, por lo que estamos viendo, se vuelve más problemático que para ti no sea un problema ante los ojos de Inés. Porque algo que para ella es importante, tú ves que no es un problema y ella lo vive como que no te importa este aspecto de la relación. Y el Jorge, aquí vuelvo a hablar de probabilidades, probablemente le importa su relación. Si no, no hubiera llegado a terapia con ella. Entonces, si a ti, que probablemente te importa tu relación por algo estás aquí, estamos viendo que se está generando este problema entre ustedes porque para ti no es problema algo que para ella sí, ¿te parece que lo trabajemos? Ahí vamos. Ahí vamos. No quiero seguir andando en este caso porque es ficticio y tendría que empezar a inventar detalles. Pero se va a dar. Ahora, supongamos algo más extremo aún, más extremo aún para que Jacqueline aborde todos los puntos. Supongamos que llega a terapia y Jorge dice, ella yo creo que necesita la terapia. Y la Inés dice, bueno, en realidad puede ser porque en realidad me siento como tan deprimida y es como con mi trabajo, el tema, que me siento tan como desanimada, no me gusta mi trabajo y no es lo mío. Y no sé por qué estoy en ese lugar. Y nosotros empezamos a ver que aquí no hay que ver el Jorge. Miramos y ¿qué tiene que ver el Jorge aquí? Y le preguntaría yo, oye Inés, ¿y por qué insististe tanto que Jorge viniera? Ahí tendrá que apuntarlo porque sería muy raro, ¿cierto? Tendrá que apuntar algo que Jorge tiene que ver con esto. Pero suponiendo que no, ella supongamos que dice, bueno, es que supongo porque para que nos apoyemos en pareja, si es ese nivel de como ese nivel de interpelar a su pareja, o sea, nada, nosotros podríamos empezar a asumir y decir, tal vez Inés necesite terapia individual, ¿cierto? De alguna razón, porque no tiene nada que ver la pareja en esto. No pudimos hacer esa cointerpelación que ustedes van a ver en el curso. No la pudo hacer. Entonces, si no pudo apuntar a Jorge, Jorge no tiene nada que ver aquí. bueno, eso. Esa es mi respuesta con respecto a qué pasan esos casos. ¿Estamos bien hasta ahí con esa primera pregunta? Vale, bacán. Y con respecto a las tareas, claro que les doy, pero no al estilo estratégico breve. No al estilo estratégico breve, no, 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 porque el estratégico breve tiene un pool de técnicas prediseñadas guardadas en un baúl y vamos sacando aquí, vamos a aplicar esto, pum, vamos a aplicar esto, pum, pum, pum. No, aquí las tareas son de la siguiente tónica. Ojo, lo que voy a decir no es ley, porque es lo que yo hago y es lo que más alineado con los principios fenomenológicos de factual he encontrado hasta ahora. Entonces, no hay tareas hasta que se develen las experiencias. Y cuando digo se develen las experiencias, me refiero a las, los significados de la experiencia. Por ejemplo, si supongamos que esta persona cada vez que se siente como juzgado por su pareja se encierra, se cierra las cortinas así como personales y no habla más. Y la pareja queda como ¿qué le pasa? ¿Te loco? ¿Qué le pasa? Y ya tan cortado que está él que ella empieza a molestarse de vuelta. Entonces, ya después este que está cortado porque se sintió enjuiciado ya no solo está molesto porque fue, se sintió enjuiciado sino que además porque ahora su pareja está molesta. y ahí empieza una escala. Supongamos ese caso que acabo de inventar. Nosotros no entendemos todavía, bueno, vamos a la experiencia, lo que dije delante, vamos a ver cómo le pasa y descubrimos entonces que él cuando percibe que ella tira un comentario un poquito despectivo con respecto o a los hombres o a él o tira una talla incluso que era como para reírse como un puta ya apuesto que va a ser un negocio y no te va a resultar bueno. Es un comentario y él se lo toma como a la personal y se siente como súper juzgado mal y empezamos a revisar esta experiencia de él y ella va a empezar a entender ¿cierto? Va a empezar a entender qué le pasa porque antes no antes se sentía mal y ella decía ¿qué le pasa a este loco? Y se enojaba de vuelta y empezamos a ver además por parte de él que hay comentarios que ella no estaba diciendo porque descubrimos su experiencia al decir eso ella no estaba diciendo con el fin de atacarlo o de menospreciarlo sino que ella tiene un humor medio como molestoso ¿eh? Entonces él comprende la experiencia de ella sobre sus tallas que no son juicio negativo sino que son para generar como risa entre ellos dos y ella comprende que él cuando se corta no es porque es un loco sino porque realmente algo le afectó porque es muy sensible ¿vale? Ok si ya descubrimos eso ojalá como con ciertos significados de más raíces lo van a comprender en el curso nosotros estamos en condiciones ahí de dar algunas tareitas recién ¿cuáles serían algunas tareitas que surgen a partir de esta de velación? que esta chica cuando vea que su pareja se corta le pregunte ¿qué te pasa? en vez de cortar ella de vuelta que estimule la conexión es una cosa que a mí se me ocurre puede ser otra pero que le pregunte oye ¿te molestó algo? ¿te pasa algo? ¿qué te pasa? ¿qué ocurre? que genere conexión sería una tarea que se me ocurriría a mí así de simple así de simple otra tareita para él que cuando él se sienta como juzgado que intente comprender con qué intención se lo dijo ella fíjense la cuestión entonces le va a decir oye a ver espérate ¿me estáis insultando? ¿o son esas tallitas que tiras tú? oye son tallitas y se genera la conexión capaz que terminen riéndose juntos no sé lo que va a pasar pero es una forma un poquito más congruente de cuidarse ella cuida a su pareja y él también se cuida de su pareja es un cuidado mutuo como de cuidar la conexión de la pareja pero tomando en cuenta lo de velado no es que haya una forma correcta de ser con las parejas no no es a partir de lo de velado entonces son formas de cuidarse más congruentes ¿congruentes con qué? con lo descubierto en las experiencias emocionales ¿respondo ya, Quirín? excelente el otro día le decía a mi hijo menor no no es mi hijo menor perdón ya es el del medio mi hijo menor o sea el Leo que tiene siete el otro día estaba leceando con quien levantaba el dedo del medio no Leo no y empezó a lecer con el otro dedo y con el otro dedo y justo empecé a hablarle de que había un candidato hace algunos años atrás no sé si se acuerdan que su gesto era este y le contaba eso había un presidenciable por ahí que decía viva el cambio y levantaba el dedo es un paréntesis ¿alguien más? la Michelle por ahí Micha el Ángelo está silencioso también ¿estamos bien? ¿terminemos aquí? ¿nos vamos a la a la clase uno? la clase uno se libera antes de las doce de la noche así que atentos atentas bien palabras de cierre si quieren pueden decir pueden decir Claudio chao o Claudio gracias o Claudio nos vemos pronto así que si quieren abran su micrófono si quieren incluso pueden abrir su pantalla y hacemos una fotito también puede ser como quieran vamos desde ahora ya un minuto para despedidas muchas gracias Claudio muy lúcida la la clase y bueno y queda se replicar eso es interesante ya se va a llevarlo a la práctica así que muchas gracias genial Juan muchas gracias bien ya quería darte las gracias Claudio yo no no puedo estar tan presente porque estaba acá con cosas de mi hijo pero voy a revisarla de nuevo gran parte de lo que entendí que era un formato nuevo de aproximarlo yo trataba de hacer eso muchos años atrás con lo sistémico de tratar como es esta coordinación de los significados ya pero estructurarlo con esto le da otra vorágine está bueno super sí porque y lo hace más entretenido porque además no reformula todo replantea todas las dinámicas nada eso gracias yo voy a revisarme la la charla de nuevo y te voy a hacer preguntas después excelente muchas gracias Carlos audio gracias excelente gracias por la clase bien interesante Matías una consultita este curso tiene alguna reedición respecto a versiones anteriores no ah ya versión del año 2021 sí y en el futuro sí se van a ir incorporando algunas clases pero todavía no está de hecho en ningún curso se ha hecho eso pero la idea es que en el futuro pucha cuando haya más tiempo o más personas Matías más personas dentro de Factual puedan hacer algunas clases adicionales buenísimo ya muy buena y bacán tu ánimo siempre gracias Matías hola hola micha cómo estás muy bien gracias agradezco mucho esta introducción yo también soy Santiago por si acaso soy psicóloga clínica y también soy sexóloga hice un diploma de sexualidad y ahora estoy haciendo también un postítulo y también quiero ver el otro lado más allá de la sexualidad también el área de la relación como tal de pareja que también se complementan mucho uno con el otro y me pareció súper interesante esta primera inducción me gustó mucho muchas gracias que bueno michel gracias gracias por el comentario genial bueno les deseo lo mejor entonces en el curso y si hay harta interacción y lo piden así con harta fuerza podemos hacer después de la última clase una clase en vivo de nuevo para consolidar todos los contenidos del curso bien buenas noches buena semana que les vaya bien y yo creo que vamos a tirar esta clase a youtube si yo creo así que bueno un abrazo grande buena semana y por el bien de las parejas que nos van a consultar por un mundo con parejas más felices vamos a hacer terapia de alta calidad cuídense que les vaya bien chao 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 bárbara también chao 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 buenas noches chao buenas noches buenas noches que estén bien woohoo woohoo chao chao chao